Hola a todos y bienvenidos a, bueno, Pixel Foxy iba a decir otra vez Oxígeno no incluido, pero bueno, también estamos en un episodio de Oxígeno no incluido. En este caso estamos continuando con ese episodio muy largo que había elaborado la otra vez, pero es que me quedé muy clavado con toda esta idea de la refinería de metales, pero bueno, vamos a ver cómo continúa esta historia. ¡Pero qué miedo! Bueno, tenemos que limpiar todo este petróleo, ¿verdad? Sería lo ideal. Oigan, por cierto, dejé esta máquina prendida. Sí, vamos a destruir ya esto, porque estamos destruyendo Oxígeno. Otro huevo por allá. Y tú, sal a Jane. ¡Oh, Dios mío! No tiene nada que hacer allá, joven Steve, en espera. No, ¿cuál espera? Aquí hay muchísimo que picar. ¿Qué? No nos quiero ver en espera en ningún momento de su vida. Con arenisca. Además, hay tantos lugares donde podrías ir a hacer algo, Steve, que me sorprende. De verdad, me sorprende. Recursos insuficiente y fabricación en cola. Vamos a hacer unos cuantos de estos. Creo que con eso basta. Esta máquina ahí está todavía muy atorada. No tiene ni caso. Y por aquí, pues, ya vamos a ir destruyendo unos cuantos. Por ejemplo, ya no tiene caso este. La podemos ir a desmantelar. No tiene ningún sentido. Nos podemos concentrar solamente en uno. La temperatura de aquí, pues, bueno, está como regresando a cierta normalidad. Aunque no es la mejor normalidad. Esa nueva normalidad a la que no nos queremos acostumbrar de alguna manera. Esto de aquí, pues, está subiendo la temperatura, no nos voy a engañar. Y esto de aquí, pues, nunca ha estado en buena temperatura, para ser honesto. Y este motor es muy probable que lo destruya. ¿Ok? Al igual que este, porque este no está funcionando así que digamos muy bien. Aquí está en completo vacío. Y el agua, esto está en 35 grados centígrados el agua. El agua para nada se está calentando. Esto tiene que aumentar mucho más de temperatura para que esto funcione. Por lo menos el agua ya está, el agua. El petróleo ya está bajando su temperatura. El agua para nada se está bajando su temperatura. Y sale en 162. Y se está enfriando por la temperatura que tiene aquí. Realmente no es que esté haciendo un cambio, ¿ok? Tales no le debería permitir. Es que esto, esto debería estar funcionando de otra manera. Porque siempre va a volver a entrar la máquina. ¿Sabes qué? Si esto no está funcionando, vamos a hacer lo siguiente. La ventaja es que deje espacio. ¿Ok? Vamos a hacer esto así. Un desastre sin duda. Pero bueno. Y vamos a darle prioridad nueva a esto para que lo vayan construyendo de una vez. Así esto va a subir siempre primero. Y vamos a darle oportunidad a que vuelva a enfriarse. Tenemos que dejar que se enfríe. Demasiado así como está. Por cierto, aquí vamos a poner una pequeña válvula de agua. Pero de... Las de chicas. Las de plástico. Esta de aquí. Esta es una preciosura. ¿Ok? ¡Oh! Curioso. No tengo espacio. Bueno. Lo tendremos dentro de poco. ¿Ven? Ahora sí lo está esquivando. Y vuelve a pasar dentro de la máquina. Y dentro de la máquina van a seguir dando bucles, bucles, bucles. Hasta que haya una temperatura decente para que vuelva a regresar a la máquina. ¿Ok? Y se vuelva a calentar. Y esto en algún momento pues va a empezar a generar... ¡Sí! ¡Vapor! Excelente. Y a 103 grados. Tampoco es la... Tampoco es así como que digamos... ¡Uy! ¡Qué milagro! ¡Qué buena temperatura! Pero oye. Es nuestra temperatura. ¿Eh? Poca cosa. Vamos a hacer un pequeño espacio aquí. Y yo creo que vamos a mandar a deconstruir. Bueno, es decir, el juego no nos permite en algún momento. Esta esquina. Eh, sí nos va a dejar en algún momento esto. Este pequeño loop que está aquí no vale la pena. ¡Oh! Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Este sí vale la pena. Y sigamos destruyendo. Pero ahora este tubo, este tubo, este tubo, este tubo y este tubo. Bien, y ya destruimos este. Y aquí vamos... ¡No! De hecho sigue sin ser suficiente. ¡Ah! Pequeño error. Pequeño y sencillito error. Debe haber hecho más espacio porque aquí tengo que poner un muro. ¡Ah! ¿Podría ampliar ese muro? Tal vez, porque ya se tiró más petróleo nada más. De todas maneras siempre puedo meter más. O sea, eso no es nada. Pero miren, el ciclo es casi... Es perfecto. A ver, todos estos están bajando ya a 40 grados centígrados. ¡Qué hermoso! Y los que, por ejemplo, vamos a ver. Vamos a ver eso en temperatura. ¡Miren eso! Temperatura estable. Máquina activada. Todo, todo esto ya es un sueño. Esto es como tenía que haber funcionado más o menos, más o menos. Puede mejorar mucho esto desde el principio. Pero eso está excelente. 170 grados. Aunque esto no está generando suficiente vapor. ¿Por qué esto no está siendo suficiente? ¿Es por el calor? O sea, está funcionando constantemente. Eso sí. Pero pareciera que nos está diciendo que el calor no es suficiente. Tiene que comentar más. Aparentemente requiere o más agua. ¿Qué requieres? Si requieres más agua, te puedo conseguir más agua. Porque apenas son 93 gramos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un poco más de agua. ¿Ok, chicos? Lo mismo de la otra vez. Vamos a continuar un tubo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Que entre. ¿Ok? Que pase un poco de agua. Ahora ya tenemos espacio. Vamos a poner esta pequeña válvula. De líquido de plástico. Justo aquí. ¿Ok? Y luego vamos a cerrar este espacio. ¿Sale? Por supuesto, hay muchas cosas que no queremos que caigan dentro de nuestra pequeña área. Así que vamos a cerrar un poco este lugar. ¿Ok? Y, por supuesto, tenemos que limpiar todo esto. Ya podemos cerrarlo desde aquí abajo. No tenemos que cerrar como tal el pasillo. De hecho, creo que cometí un error. Estoy... No, la escalera no. Esto. Esto es lo que quiero que rompan. ¿La escalera? Gracias. ¿Y qué? ¿Se van a quedar atorados? No. Ah, qué bueno. Vamos a poner la escalera un poquito más a un lado. O tal vez... No tenemos que hacer escaleras. Tal vez sencillamente podemos pasar por aquí. Al fin y al cabo está lleno esto de gases, ¿no? De 34 grados. ¡Uf! ¡Qué delicia! Bien. Podemos meter un poquito más de agua. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita, ¿ok? Miren esto. Vamos a conectar un poco de agua. Y lo mismo. Apenas tengamos, vamos a romper esta tubería. Solo necesito que alguien venga a trabajar. Y que alguien venga a trabajar pronto. No, no, no la aprecies. Trabaja. ¿Alguien? Ah, supongo que en algún momento. Ah, muy bien. Supongo que no este... No en este momento. Pero bueno. Por lo menos ya estoy teniendo mucho más acero. Vamos a romper este de aquí también. Para que sí puedan pasar los duplicantes. Y yo pueda cerrar esto con mayor confianza. Porque ahorita me da miedo cerrarlo, honestamente. Vamos a desmantelar esto. Y vamos a ir poniendo aquí un pequeño cubito. Quiero cerrar toda esta parte. Pero bueno. Creo que si esto lo pongo en nivel 9. Tal vez le hagan más casa. Sí. Siento que tiene que ser un poquito más de agua. De todas maneras vamos a checar cómo estamos a hacer. ¿Ok, chicos? Vamos a seguir aquí. Podemos hacer que... Ya, ya podemos poner otro ventilador. ¿Qué les parece? O hasta tal vez más importante aún. Vamos a poner otro... Otro de estos. Ya vamos a destruirlo. Porque me da miedo tener un exceso de agua allá adentro. Puede ser peligroso también eso. Porque es más difícil calentar. Y bien. ¿Qué vamos a hacer con el agua contaminada? Dos cosas. Primero, enfriarla mucho más. ¿Ok? Eso es uno de los factores que tenemos que hacer. Que bueno. Fría en teoría debería estar. Porque la parte de allá abajo se va a estar... Refrescando. Dos. No sé cómo sacarla. He hecho tanto loop aquí. Que ya no tengo manera de cómo sacar esa agua. Lo que se me ocurre es que podría subir... Esto lo podría subir un poco más. ¿Ok? Y si lo subo un poco más, tengo más posibilidades de pasarlo por aquí con otro tubo. ¿Ok? Eso es lo que quiero lograr hacer ahorita. Que este tubo quede aquí. ¿Ok? Y este lo quiero desmantelar. Y vamos a darle prioridad a esto para que lo hagan porque si no jamás lo van a hacer. ¿Ok? Y ahora sí. Nice. Nada mal. Vamos a poner aquí una pequeña puerta. No, no es necesaria la puerta. Y vamos a poner aquí también esto. Listo. ¿Ok? Aquí ya vamos a empezar a tener dos tipos de agua. Por desgracia. Dividir agua es la cosa que más flojera me da. Chicos. Por eso nunca he puesto esos divisores. Me molestan muchísimo. Pero bueno. Ya que estamos haciendo ahorita. Miren. Está generando tantita más energía. El problema es que baja la temperatura de nuevo. Esto ya está en 150. ¿Ok? Detalles. Tendría que llegar a 2426. Lo cual está muy bien. Me permite muchísima... Mucho margen. ¿Ok? Para trabajar. Eso es lo que quería decir. Bueno. Aquí ya van a empezar a acumular agua. El problema es que no quiero que el agua se me acumule de esa forma. Ahora sí. Vamos a poner un tubo aquí. Y vamos a poner un puente acá. Y teníamos algo que subiera agua contaminada. Nada de aquí nos ayuda a subir el agua contaminada. Tendríamos que poner algo diferente. Oigan. Dejé aquí dos tubos. Qué raro se ve esto chicos. Qué raro. Aquí ya podemos meter otro... Otro... Condensador. Si le podemos llamar así tal vez. Podemos formar una nueva acá. Y de hecho podemos utilizar esa agua que está ahí. Aquí arriba podemos transformar este espacio en un fantástico lugar para eso. ¿Ok? Podríamos convertir el agua que sale de aquí a 66 grados centígrados en agua muy fresca. Cuando digo fresca me refieren en muy buen sentido. O sea literalmente podríamos tener algo aquí que convierta esa agua. De hecho vamos a hacer esto. Vamos a hacer este hueco acá. Y vamos a poner un nuevo motor. ¿Cuántos peces tengo? Tres de nuevo. ¡Ah! No me está funcionando lo de los peces. Supongo que algas no me importa. ¿Ustedes qué tal? Siguen saliendo así. Bueno. ¿Qué les digo? ¡Ey! Este ya no salió con su cosita. Como los demás. ¡Yey! Empiezo a dislumbrar un poco de milagro. Un poco de esperanza en eso de los insectos. Vamos a esperar a que se reproduzcan mucho más. Porque aquí les estoy dando de comer. Y pues esperemos qué tal. ¿Ok? Toda esta agua. Toda esta agua que está aquí la queremos cambiar de lugar chicos. La queremos dejar en algún lugar que podamos estabilizar. Por ejemplo. ¿Esta agua que tienen los peces tiene microbios? No ¿verdad? Ninguna. Eso me llena igual de mucha esperanza. Pero bueno. Vamos a hacer lo siguiente aquí. Tenemos que cerrar todo este espacio. La vamos a subir un poco más. También vamos a cerrar un poco aquí. Y quiero generar una nueva escalera por aquí. Y le quiero dar prioridad a esa escalera nivel 9. Antes que cualquier cosa. También quiero agarrar. Y ir haciendo una pequeña entrada por este lado. E ir picando todo esto. Este. Esto otro. Luego quiero hacer una pequeña entrada por aquí. Excelente. Por ahí está excelente. Y vamos a empezar a llenar esto de aislante. Porque aquí vamos a generar nuestro próximo vapor. Nuestra máquina. No. Motor de vapor pues. Eso quise decir. Temperatura de este lugar. Más o menos estable. Más o menos estable. ¿Cierto que eso requiere conexión? Ya sé. Tremendo tubo para eso. ¿Verdad? Yo lo sé. Yo lo sé. Debo ser. Y ahora bien. Esta agua. Que en teoría debería estar en 40 grados centígrados. Está muy bien. Está. Está refrescable. Está refrescable. ¿Por dónde subo este tubo? ¿Hacer un nuevo camino por acá? Tal vez sea la mejor opción. Lo vamos a hacer con este caminito. ¿Ok? Con el caminito fresco. Vamos a juntarnos aquí. Pum 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 pum. Ah. Me pasé. Pum 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 pum. ¿Ok? Y subimos. Pum 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 pum. Y conectamos acá. Eh. No es mala idea. Ahora. Por supuesto tendremos que poner una serie de nuevas escaleras. Una escalera por aquí. Escalera por aquí. Por acá. Y hasta acá. Y el nuevo ciclo Sin fin ¿Tales a hacer más carbón también? Estos ya no se reproducen ¿Se dan cuenta? O sea, se extinguieron Empezaron a morir, que feo Pero bueno Así pasa cuando sucede chicos Lo lamento mucho ¿Esto qué pasa? ¿Qué es lead? Bueno, sabíamos que eso iba a pasar en algún momento Según yo es el cable, ¿no? Déjalo, Conductor Wire Es el cable, sí Vamos a hacerlo ahora con cobre ¿Ok? Y listo Por aquí tenemos El nuevo caminito Me parece excelente Bueno, la composta es caliente Eso sí me preocupa para que vean Dice que no tiene suficiente vapor Sí, creo que más agua Esto no nos ayudó tanto Tubería vacía ¿Por qué tienes la tubería vacía? Ah, porque nadie ha venido a trabajar esto ¿Qué te hace falta para seguir sacando más? Hierro Te falta hierro Sí tenemos Tenemos que seguir buscando hierro por aquí chicos Aquí tenemos más hierro Vamos a picarlo Ya vamos a bajar las escaleras por aquí Para asegurar sacar todo ese hierro Aquí tenemos más hierro Vamos a picar todo esto Excelente Y de hecho cuando terminen por ahí Podemos hacer un hueco por aquí No lo sé Piénselo Y luego podemos hacer un hueco por acá Me parece excelente Por aquí abajo habrá más hierro Sí, hay más hierro De hecho ¿Qué les parece si hacemos esto? Agarramos y pecamos toda una franja nueva por aquí Sería fantástico ¿Se le imaginan? Hecho un estropicio No, aquí no No, no No donde está nuestra agua ¿Por qué no sales de aquí? Ah, claro Claro, claro Ay chicos Que tienen un horario Fantástico para hacer las cosas Muy bien También voy a requerir Que levanten todo esto Ok Y también voy a requerir Que me hagan Ah ¿Tengo suficiente espacio? Tal vez tenga suficiente espacio Ok Para hacer la misma trampa del Del gas por este lado Ok También vamos a levantar un poco más el techo Sí En esta ocasión podría estar un poquito más alto Ah ¿Por qué no? Es nuestra base ¿No? Podemos hacer lo que queramos Y de hecho voy a ir calculando una vez Donde vamos a poner todo Para empezar Nuestra fantástica máquina Con acero Tiene que estar por aquí Ok Sí Me gusta ahí Para cerrar todo esto fácil Se alcanzarán más algas Pero no sé por qué no me sale más agua Sería fantástico tener más Aquí veo Dos shinebok ¿Dónde está el tercero? Bueno, este está a punto de nacer Así que en cualquier momento Igual lo desactivo ¿Los dos son salvajes? No Solo uno es salvaje Lo cual me agrada Porque se va a poder reproducir solo Necesito que nazca Para removerlo al instante Y que no se me esté atrasando La producción ¿No? De cositos Así les llamo yo Cositos Todo está estancado Nada más porque no tengo material para hacer La triste historia De hecho Este Ya igual lo puedo desmantelar ¿Afecta mucho que lo desmantele? Sí Porque no vamos a quedar sin esa producción Vamos a poner esto aquí Para eliminar todos estos cables Que me sobran Este motor La verdad es que me sobraba Vamos a eliminar todo esto Me parece muy bien ahí Y ahora ¿Qué sucede? ¿Qué es esto? Conducto igual El hierro También me lo estás destrozando No lo puedo creer Ah Pero es por la energía ¿Verdad? Sí Así es Es por la cantidad de energía Que está pasando Por la manera en que entra ¿Ok? Entonces tenemos que tener cuidado Con esto Vamos a hacer lo siguiente Creo que aquí Cabe Uno de estos A ver cuánto sacas tú de energía Para el otro lado Calor Pero no me dices PowerWire Límite 4000K Output En teoría deberías funcionar ¿Ok? Si yo te pongo aquí Y tendría que cambiar un cable Que es este Este lo vamos a poner Lo vamos a acomodar Por aquí Y vamos a destruir todo este Por acá Y vamos a poner un piso aquí Que de hecho debería ser aislante Todo esto por acá Deberías pronto funcionar ¿Ok? Y vamos a dar una prioridad Pues decente a esto Principalmente lo de los cables Lo demás me importa un poco Si no mucho nada Bien, bien, bien Capto, capto, capto Excelente Ya me avisas una entrada por allá Eh Y no ¿No habilitan el pool? Qué raro Que no haya Que no No me cuente Que esté ahí un tubo Pero bueno Supongo que así funciona esto 40 42 Nada mal Ok Ok, mis chicos Pues bueno La ventaja es que Sí, efectivamente Estamos haciendo un nuevo Un nuevo espacio Ey Se me olvidaba este ¿Ve? ¿Es igual otra vez? Criado No salvaje Qué raro Esto está siendo muy raro Asfixiándose No ¿Por qué me haces esto? Los dos Rompan 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 ¿Sí sobreviven? Él sobrevivió ¿Y tú, Mari? ¿Logras zafarte? ¿Es ámbulo que te está matando? ¿No es oxígeno? ¿Por qué me falta una piedra ahí? Para empezar Eso sí No lo sé Pero Mari Sobrevivió ¿Verdad? Ok Sí Sobrevivió Nice Asfixiándose Pobre mí Ay Mis chiquitines Supongo que Este es comida Lado de la shinebox Me trae Loco Honestamente La voy a deshabilitar Voy a ver si pueden salirme más Si no estoy utilizando esa máquina Y de este lado Dijimos que íbamos a utilizar Esto ¿Verdad? Así Y vamos a desmantelar Esto Aquí ¿Ok? El chiste Es cambiar Esto Por esto Y esto Aquí ¿Ok? Y esto debería funcionar Por supuesto Alta prioridad A este pequeño ciclo Lo mismo vamos a tener que hacer Por este lado Entonces El cual Por cierto No vienen a entregar todavía Los materiales Pero oye Nada mal ¿No? Por supuesto También vamos a requerir Un motor diferente De este lado Este si lo podemos hacer Con acero Que si También es viable Lo cual está Uff Genial Pues lo ponemos aquí Y listo ¿No? Esto lo podríamos dedicar Exclusivamente Y específicamente Al agua Y al enfriamiento De este lugar Si este lo conecto ¿Me promete tener Pesas más rápido? En teoría Así ¿No? Vamos a checar No hay cable Conectado A la instalación No se conecta A la red eléctrica Detalles No sé Estoy pensando Seriamente Conectar Uno de esos Nada más Para que nos cree Constantemente Más bichitos Tal vez Esa es la respuesta ¿Eh? Simplemente Conectar De hecho Toda la tubería De aire Que está aquí La podría Ey, ey, ey Claro Si este cuate Está haciendo ahí Piruetas Pues nunca vamos A utilizar otra vez Ese motor ¿De aire Cómo vamos? Es que también Vamos muy bien De aire Es lo que me molesta ¿Quién está Estresado? A mí Pero ya Relájate Relájate Ya pronto Esto acaba Pues bien chicos Yo creo que Lo vamos a dejar Aquí En este próximo Nuevo plano Me doy cuenta Que en las miniaturas Siempre pongo Cosas inconclusas ¿Cuándo debería Estar metiendo Cosas como esto? ¿No? Esto que ya está Funcionando Y que está En temperatura Aceptable De hecho Aquí está Hasta frío O sea Pues solo por los tubos Que están aquí De hecho Creo que voy a dejar Pasar un poco El aire Si no Si yo desmantelo Por ejemplo Esta casilla Y esta casilla Esta casilla Aquí ya debería Estar fresquesísimo Yo creo que Esta va a ser La miniatura Bueno chicos Esto por supuesto Lo vamos a hacer Como un espacio Cerrado Y vamos a generar Un mejor sistema De enfriamiento Pero la verdad Es que estoy muy contento De saber que ya empezamos A generar metal Constantemente metal Miren como Esto avanza Mucho mejor De verdad Mucho mejor Si se me empieza A enfriar un poco Más este espacio La única parte Que nos interesa Que se mantenga Caliente Es aquí Como siempre Pueden dejar un like Suscribirse al video Y acompañarme En esta pequeña aventura A ver si logramos Ir al espacio Que al final Creo que ese es El objetivo principal Que tengo en este juego Nunca lo he logrado O nunca he llegado Lo suficientemente lejos Para poder averiguar Como es El espacio exterior Bueno Bye bye Chau 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 ¡Gracias!